hola amigos como están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo con chugus pishawa y esta vez pues quiero mostrarle un parque nacional que está aquí en belice y espero que les guste ahí está el nombre del parque mi afloa nacional park así que acompáñenme en esta aventura es más en el jungle welcome to the jungle espero que les guste jules pishawa una aventura amigos pues aquí vamos y vamos a dar un recorrido por el lugar antes de llegar a la cascada que tengo que hasta arriba bueno que se calificó y voy a optar por el guata finales and i think it's approximately one mile una metro así que espero que llegamos con vida porque ya me cansé y he caminado casi nada y adelante van mis compañeros pero ahorita les voy a mostrar y ahora les voy a presentar quiénes van conmigo no se preocupen aquí tienen sentadero donde se pueden sentar porque uno se cansa se cansa demasiado ya me cansé cuando tienes hambre como es lo que encuentras en el monte stop no more bueno eso es un mal influencia estos compañeros no te sacos ¡ahora de su casa! no me cansé ¿cómo se llama? baboon spider baboon spider baboon spider baboon spider 돈 Pak, ¿glás de ami que está? es más como... los buenos días los buenos días ¿cómo se llama? en español te digo la cosa buena escucharon esto se llama la cosa buena es agua mezclado con jugo de toronja ahí va el jugo de toronja no lo estoy mintiendo y ahí está hablando el chope escuchan como gritan esos son los zaraguates ¿escucharon? esos son los zaraguates cuando gritan la gente lo pueden oír mias muy lejos ahorita se escucha que están cerca pero pero en realidad están retirados bien retirados escuchan estos esos son los zaraguates no veo lugar pero ahorita vamos a subir esa subida que estoy subiendo y ya me siento cansado como si me falta el aire pero aquí voy a reducir unas libras de más escuchen este es salir y escuchar todo lo bello que uno puede escuchar de la naturaleza afuera en realidad es hermoso pero creo que si vienen cerca salgo corriendo no voy a sentir de que ahora voy a subir esta subida y ahí va y lo más malo de todo que son los gordos venimos a subir este ahora y lo más malo de todo y lo más malo de todo es el que pasa también es el que pasa que pasa esto se encuentra quiero un Знаzo que pasa lo que pasa puede escuchar el sonido de la cascada se escucha increíble y escuchen esta calidad escuchen ya llegamos pero no llegamos al lugar donde tengo que llegar porque todavía falta un gran recorrido que hacen pero ya llegamos al lugar en donde está super que hermoso y ahorita escuchen como cae el agua desde arriba quieren mirar miren miren es un lugar increíble pueden sentarse aquí y pueden relajarse un poco refrescar su mente y miren la belleza de la cascada que les estuve diciendo vamos a descansar un poco aquí vamos a tomar un poco de fotos miren aquí hay un montón de piedras estamos listo este lugar vamos a subir un poco más llegamos hasta aquí arriba es un lugar increíble y ahora estamos mi streamer de nuevo es y Kuiper mi amigo y miren que bello está este lugar miren allá está la cascada desde aquí empieza miren miren lo veo que es y aquí vamos a seguir la segunda parte de este para subir allá arriba para ver la cascada y la piscina ahí dice para la cocina y el viewpoint miren ahora nos toca más gradas y más plazo para jalar miren ya están listos estos y yo también ya estoy listo vamos y como les había dicho creo que hoy sí voy a perder 5 libras miren ya se cayó el primero me voy a perder Hoy sí estoy sudando No quiero más Tengo que subir Eso Ya no quiero más ¿Cómo se siente Tayan? Sí, no se siente Dale una más ruta, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tayan Como mis huevos me están durmiendo ¿Cómo se siente Choke? Y si pudieran sentir mi corazón Y van a sentir que rápido está ¿Cómo se siente? Palpitando Papitano ¿Cómo se siente? No hablo español Talk to me también No, no, no entiendo inglés Ok ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Tú, tay! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? así como huye Donzo que viniste desde abajo hasta aquí arriba está quemando, está quemando algo más? como es la experiencia? es algo bonito? buen ejercicio buen ejercicio a morir cuantas libras crees que uno va a perder aquí? por lo menos cinco si peso ciento setenta y cinco entonces ya peso ciento setenta ahí vamos vamos a seguir la tercera parte es otro pedazo más que está muy peligroso y aquí si nos tenemos que agarrar con lazo porque es muy peligroso pero si tienen que andar con cuidado con mucho cuidado aquí porque es muchas piedras y aquí no hay no hay gradas como los otros lados que estaban subiendo aquí son más piedras que hay entonces definitivamente uno tiene que quedar aquí a Putopalca ya vamos a llegar al lugar y que le estaba diciendo? miren 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 es algo complicado y definitivamente uno tiene que sostenerse hasta luego семь tenemos que se reun miren yo ya estoy cansado Miren hasta donde van Todo eso tengo que recorrer yo Vamos jugando, vamos a seguir un solo Y seguimos con esta aventura Ya voy cansado Pero ni modo Cuando se trata de estas aventuras me gustan mucho Por lo cual decidí venir a este lugar Que esta increíble Ya son las casas que les digo Un lugar bello Cantaba Wilson Hoy se esta sudando Creo que tomé el camino equivocado Porque se mira mas peligroso este camino Que aquel Lo que tenia que pasar La realidad Pero Que les quiero decir Que lo logre Llegué al view point Estamos en el view point Y si Lo logre Estoy emocionado porque lo logre Necesito agua Y miren No me importa quien se esta bañando de arriba Pero necesito un poco de agua para beber Lo que se esta bañando entre Que estas Pero necesito un poco de agua para beber llegaron primero que yo, lo logré, cansado pero lo logré, es un lugar bello como les digo, lo logré aquí, y como les digo miren, es un lugar bello, estamos aquí, wow que miren la hermosura que se mira el viewpoint, está espectacular, me gusta mucho, muy bien llegamos a la hermosa cascada, que hermoso, llegamos y el agua está refrescante para bañarse esto es algo bello, es hermoso, no creen, miren, wow, 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 si es bello, ahí esta, que les parece una cascada bellissima, que me gusta mucho, ahora amigos, miren pecado, el agua está, el chau, chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.